¿Qué es el Día de la Constitución? ¿Qué es el Día de la Constitución? En fin, yo creo que la ambigüedad, no es momento para ambigüedades, España necesita ahora en estos momentos unión, reformas, pero también saber que saldremos juntos de esta. En estos momentos de confusión y de engaños es básico que la sociedad catalana demuestre que una gran parte de ella, la más saludable, desea que Cataluña siga formando parte de un gran proyecto español y de una Cataluña plural donde los ciudadanos sean libres y vean respetados sus derechos. Y hay ausencias como la del Partido Socialista que hoy ha dado la espalda a la Constitución democrática que ha conseguido que Cataluña tenga más autogobierno de su historia y que sigamos viviendo juntos y unidos. Creo que al Partido Socialista le va a pasar factura el estar dando la espalda hoy en la calle a la Constitución y no estar con los catalanes que queremos seguir unidos y seguir unidos gracias a la Constitución en el presente y en el futuro. Es la Guardia Civil Bueno, porque yo soy unionista, no por otra cosa. Yo no pude votar la Constitución, pero sí me acuerdo que hice el... Me acuerdo que era muy jovencito y yo repartía octavillas para que hubiera una apertura en este país y para que cada vez fuéramos más. Yo soy un forofo de España, pero mi ilusión sería que se borrara la frontera de Portugal, la frontera que existe con Francia y tener un carnet europeo. Y se pudiera un carnet mundial siempre y cuando hubiera derechos civiles como hay en España. No puede haber otra convivencia que no sea España unida y entonces por eso estamos aquí todos para reivindicar una cosa que es de todos, es de todos los catalanes, sean separatistas o no sean separatistas, pero aún estamos todos aquí y aún tenemos que luchar por ello. Pues porque defendemos la constitución española y porque no queremos que Cataluña se separe de España. ¡Gracias!